Raza bovina limangus. Esta raza fue creada por ganaderos argentinos y en los últimos años ha tomado mucho auge debido a los aportes y bondades. En el año de 1970, productores ganaderos de la pampa húmeda planearon cruzar dos razas bovinas que estaban dando excelentes resultados, siendo estos Aberdinangus de Escocia y Limacin de Francia. Aproximadamente 30 años se realizaron pruebas logrando obtenerse un animal que unía rendimiento cárnico, fertilidad y rusticidad, razón por la cual, cuando fue aprobado por la sociedad rural argentina, nace la raza limangus oficialmente. La raza limangus está conformada por tres octavos de limacin y cinco octavos de angus. Esta raza es la primera raza sintética desarrollada en Argentina en condiciones naturales y extensivas. El tiempo que duró, la selección fue de 30 años. Los pedigree se encuentran disponibles a partir de 1996. Esta raza ha presentado un crecimiento exponencial debido al gran rendimiento en gancho. En otras palabras, es la relación de grasa-músculo frente al peso vivo. La incorporación del rendimiento cárnico de las razas continentales como Limacin en los cruces es beneficioso para los productores ganaderos. El británico tiene una excelente adaptación, una fácil terminación, pero le falta carne que se la provee el continental. Los que dieron origen a la raza limangus observaron que se podía tener más volúmenes de carne en una carrocería británica. La raza limangus se posiciona por no cargar grasa de forma prematura y llegar a los pesos de faena más altos. Una de las características de la raza limangus es el alto rendimiento. Viene por un mayor volumen de los cortes cárnicos, especialmente en el cuarto trasero y área de ojo de bife, y una menor deposición de grasa exterior. Esto le confiere al bovino la capacidad de seguir comiendo sin pasarse de grasa. La raza limangus es un tipo de animal especial para llevarlo a altos pesos de faena. La raza limangus se desempeña muy bien en todos lados y está juntando muchos adeptos, debido a su rendimiento en cualquier circunstancia. Los ejemplares de la raza limangus son bovinos intermedios, cuentan con pesos de 600 a 900 kilos en los toros y de 430 a 480 kilos en las hembras.